Encerrado bajo el cielo, estoy histiado Encerrado bajo el cielo, estoy histiado Intentando escapar, no encuentro la salida Juntito entre la tierra y el mar La verdad a patadas la esperanza acaba Los sentimientos por los suelos desparramando se te traban Las cosas más absurdas se acallan tu boca y empalana Come pollas como pollos para quitarle sus mucosas Borrar de sus cerebros mariposas La putrefacción de tus cosas es la amenaza El desenlace de coger las trazadas Como te da la gana es fatídico El otro coche pone el pico Que costará tu hocico, di que no niño pijo Que el papi paga todo hasta que me vea bien bonito Recito desde los recitos, siempre acompañado de mitos Y vos, limítese a comer panes de dos en dos A triunfar con tu operación A ver el culo a la gran misión de Babilón Relación, pueden pasar a la acción Cuestión de fracción El amor es ver lo que quiere el otro ser Revolcones, las tías más buenas del mundo Y vivir en grandes mansiones Sueños que salen de cojones Tengo las máscaras más caras pa' enfrentarme a ellos Que al final de todo son solo cáscaras Inútiles que ocultan la verdad Mi colección estampas Diferentes jóvenes ¿Cuándo viene? Fiesto en el viernes Se ve que no te mola el rollo Me apoyo en la mentira Para no hacer sentir mal a los que admiro Lo admito Todos querrán comer tu pito Cuando te hagas rico Y precipito Por el precipicio y el prepucio Pa' evitar futuros vicios Despego con todo Es solo una falsedad Todos corren hacia atrás Hasta que se estallan Concientes pero no se enteran De lo que tienen delante Tu sangre arderá hasta inflamarte Por no haber hecho caso antes Detente Gente constante Romper ya la monotonía Vámonos por mundo nuevo Juegos, duelo No hay fuertes acelerones Por no hay más freno Las piñas saben dulce Por mucho que molestes Nadie cortará tus fauces Última fase Desenganchar del pulpo A los que nada hacen Que pasen Encerrado bajo el cielo Está listeado 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 Encerrado bajo el cielo Intentando escapar No encuentro la salida Jodido entre la tierra y el mar A ver tú, tú Vives pa' trabajar Deberías bajar al mar De las cuatro garimbas Cuatro canutos Y vamos pa' la playa Todos juntos ¿Qué punto? Somos tortuga Somos personas vagas Vas de mudo por el mundo Vagas por tus rutinas Hasta que le haces nudo Sigo saltando muros Mientras tú te mueres No sabes lo que quieres Estás encerrado No somos todos los que cantamos Intelectual como moste Variamos Haríamos otras cosas Pero no damos pa' más Fosas en tu final Los rosas te atraerán Si rocías a este can Con Ron y demás No podrás tumbarme La alergia psicológica al alcohol Es lógica en esta época De cerebro No puedo más Haciendo la cola En el super sol Con Lorenzo a mil Visión objetiva Siempre dirá Que vamos de culo Esto es el cambio radical O la locura total Hay que salir ya De este zulo Encerrado bajo el cielo Poniendo al resto del mundo Contra las cuerdas Mi alma se revela